Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Daili Parotti e interpreto a Eponín en Los Miserables y les voy a dar un recorrido de backstage que va a estar espectacular. Entrevista con más de mis compañeros, un recorrido por todos los lugares que nadie y nadie conoce dentro del Teatro de Telcel y dentro de esta producción espectacular como lo es Los Miserables México, que no se la pueden perder, así que acompáñenme. Yo comparto El Camerino con Clarita Berdier, que va a estar llegando en un ratito. Y bueno, les quiero mostrar acá un poquito de mi mundo, del mundo de Daili. Por acá tenemos todos los vestuarios que utilizamos porque nosotros no somos solamente ensambles, sino que, bueno, no somos personajes nada más, sino que también formamos parte del ensamble, tanto Clara como yo, en todo el principio de la obra. Esta es la icónica gorrita de Eponín, que la adoro, que es genial, que me encanta como me queda de más. Y bueno, y acá todo lo que necesito para caracterizarme, ¿no? Estos son los maquillajes que yo uso para ponerme, pues, mugre y todo lo que necesita la obra. Voy a abrir a ver qué. Estos muñequitos son muy importantes para mí porque representan a cada uno de mis personajes que los que tuve el honor de ser protagonista en México. Esta es Patricia en Hoy no me puedo levantar, que también hice a María. Esta es Mimi en Rent. Y, bueno, obviamente me ponían en Los Miserables. Y bueno, son algunas cositas y detalles que para mí son muy importantes y que siempre guardo. Después acá tengo, como les decía, los dibujos y cartas y cositas de los fans que van mandando. De hecho, me acaban de dar este, me lo acaban de dar recién, que es un dye con un One Day More, con caramelitos y dibujitos de las diferentes versiones de Eponín. Esta es una foto que tenemos de las 100 representaciones que también nos dieron. Acá está toda la compañía. Y estos son todos los accesorios que usa Eponín. No solamente la gorrita, sino también su cinturón súper característico. Los guantes con los que sale todo el tiempo la obra. Sale, obviamente, con todo lo característico de ella, pero ya sin la suciedad y con este increíble y hermoso tapado que está acá. Que es el del final, es cuando ella ya está en los cielos y está muy feliz y está acompañada de todos sus seres queridos que están ahí. Principalmente con Fantín, que es otra de las chicas que tenemos el camerino acá al lado. Estoy muy emocionada porque les quiero presentar a Sergio Carranza, que interpreta a mi papá en este musical increíble. Hace a un señor tenardier espectacular. ¿Qué nos contás? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo más emocionante de haber hecho a tenardier? Poder combinar el hacer reír al público con una maldad impresionante. La ironía del ser un personaje malvado y que eso cause gracia y que mucha gente se puede identificar con él también. Yo creo que tenardier es como realmente el miserable que no le da vergüenza ser miserable. Sí, que ocupa todo eso para salirse siempre con la suya. Busca siempre la astucia de poder salir bien librado en cada situación o enredo en el que se mete. Y bueno, acá les voy mostrando yo un poquitito así de chusma. Esta es la comida de los perros de Sergio. Los perros, mis dulces, miren. Están primaveras. La sensación de azúcar diaria. Exacto. Y bueno, él es un gran lector, así que acá tiene todos sus libros y todo lo que va leyendo. Así que bueno, yo les quería contar que él hace a mi papá en este musical increíble que nos tocó compartir. Nos divertimos muchísimo en escena y fuera de escena también. Muy contento porque además también es mucho aprendizaje para mí. Todo el tiempo estar aprendiendo es lo que me llama a un proyecto y es el caso de Los Miserables y por eso estoy aquí muy contento. Es la primera vez que hago teatro musical en mi vida o teatro también y entonces es una experiencia increíble y estoy aprendiendo bastante de todos mis compañeros como esta, que es un monstruo en el escenario. Bueno y ahora vamos a entrar a la parte de cambios rápidos. Esto está pegadito, pegadito al escenario y es donde nosotros, mis compañeros queridos, esta es toda la parte de sonido. Miren, vengan. Toda la organización que lleva este musical. Dieguito, ¿qué nos podés contar? ¿Qué nos podés contar? Pues este es el departamento de RX, aquí monitoreamos a todos los que están en escena, cada escena pues van cambiando personajes, entonces tenemos que ver antes de que entre en la escena que su micrófono esté limpio, esté todo bien. Bueno y acá pueden ver, acá están todos los micrófonos de cada uno de nosotros, perfectamente limpios, preparados, impecables, siempre, todo genial. Y bueno, seguimos por este lado, que acá ya va apareciendo parte del elenco, ellos también forman parte de nuestro ensamble y son swings además, que es un trabajo muy complicado, porque ellos son los que nos salvan a nosotros, básicamente. No, es verdad, ellos tienen que estar subiendo cuando alguno se lastima o le pasa algo, más allá de las rotaciones, digo, tienen que estar muy al pendiente de que todo salga bien. ¿Cómo es esta experiencia? La verdad es muy divertido porque nunca te aborres, siempre estás en escena, siempre que subes, haces otra cosa y tienes oportunidad de ver la obra de diferentes lados, puede ser guardia al principio o preso, estudiante o un maldito, entonces siempre te estás divirtiendo. Al principio fue muy estresante, pero creo que ahorita ya, cuando estrenamos tracks, que es como cada persona del ensamble, es cuando nos ponemos nerviosos, pero ahorita ya le estamos agarrando el gusto. Perfecto, acá miren, tenemos toda la sección de vestuarios de toda la compañía, estos son los de los hombres, los del ensamble, tenemos acá trajes, pues de cuando van haciendo diferentes roles, ¿no? Todo esto como podemos ver, la cantidad de telas, la cantidad de cosas que hay acá. Acá tenemos también los trajes de backup también de los protagonistas y estos son todos los vestidos increíbles que nunca van a pasar de moda. Son como de 15, son como de quinceañeras, que son los que se utilizan en la boda. Este es el acceso al ensamble de hombres, que acá son todos los cambios que tienen que hacerse durante la función, o sea que tienen que ser muy, muy rápidos. Está todo muy organizado, cada uno tiene su silla, con su nombre, con todas las cosas que necesita. Este es todo el del ensamble masculino. ¿Cómo están? Bueno, y les quiero presentar a Daniel Liges, que es el protagonista de este musical, el interpreta Jean Valjean. ¿Qué nos puedes contar? No, estoy muy feliz de estar aquí en México, la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. Cada día que salimos a los aplausos vemos la reacción tan impresionante que está teniendo el público, tanto dentro como fuera, las críticas, todo está siendo maravilloso. Y la verdad es que estar aquí es como un sueño, estar en México. Y bueno, quiero mostrarles porque por acá tenemos el vestuario de Valjean, que pues que... ¡Ay! Tiene muchos cambios de vestuario él. Él, o sea, yo... Ya habló en tercera persona. Yo empiezo con esto. No, bueno, y tenés un Valjeancito, miren. Ahí va, ahí va. ¡Ay! Otro más, como ya les mostré que tenemos el de Ponín en mi camerino y el de Cosette también. Bueno, y acá estamos con Nando Prado, que es Milla Bert, en este musical que lo interpreta increíble. Nando es de Brasil, ¿no? Es de acá, entonces estaba un poquito traumado por el tema de hablar en español. Sí, pero... Pero no importa, ya lo tenés dominado. Tal vez voy a pasar algunas palabras no muy correctas, pero tú, van a entender. Primero que todo quiero mostrar este detalle porque él también tiene su muñequito, como pueden ver. Contanos, esto, bueno, son todos los vestuarios. Sí, son los primeros cuando estoy más joven, ¿no? El policial, la policía. Y aquí ya estoy nada más la mayor. Acá ya pasa del pelo de color al pelo blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Javert tiene un montón de sombreros muy bonitos que va usando a lo largo de la obra. Con este comienza... Empezar con esto, porque estoy en un barco, el vento no podría ser así como el otro. Después, eso es extraño porque cuando empezamos esto en Brasil, yo usaba aquel así. No, 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 es así. Y el último, que ya... Ah, el último, la cartola del señor, que ya... Más alto de lo que es, pero miren lo que... O sea, por favor, quiero que vean, miren lo que soy yo al lado de Nando. Soy un ñomo. Y bueno, esto era lo que quería contarles, mostrarles un poquito del mundo de Javert. Amigo, muchas gracias. Antes de ir a la fosa de los músicos, yo les quiero mostrar un lugar muy divertido en el que yo me paso mucho tiempo. Hola, 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 ¿cómo les va? Pelucas. Bueno, acá estamos. Ellos son los encargados de que nosotros nos veamos espectaculares arriba del escenario. Como pueden ver, estamos acá, están en toda la preparación de las pelucas. ¿Esta de quién es? De Marisol. Están ahí preparando, porque todos los días hay que checar el tema de los peinados, porque, pues, si no, se desarma todo. Una de estas debe ser la mía, que anda por ahí, por allá. Está tan precioso. Y llegamos al mundo misterioso de los músicos de Los Miserables. Lo más complicado es que, como es todo el tema musical, no tienes tiempo de pensarlo, que sí, o sea, porque no para y no pasa como un tren que se arranca y va, ¿no? Y ahí hay que seguir o seguir. O te subes o se descarregla. Sí, la verdad es que nosotros siempre decimos que la obra suena de una manera espectacular. Ahí estamos, mira, estamos escuchando a la directora que está por allá arriba dirigiendo. No, bueno, les quiero contar que Agus es Marius en Los Miserables. Es del que yo me enamoro y él nunca se enamora de mí. Agus tiene un montón de cambios de vestuario porque él está mucho tiempo en la obra a comparación mía. La verdad, sí, yo siempre miro con envidia todo el tiempo al, diremos en Argentina, el pedo que tiene Dai en las tres horas que dura casi la obra y ya está en escena a 20 minutos. No, a 20 no, para. Bueno, y eso era todo. Les quería contar y presentar a Agus que está de Marius en Los Miserables México y seguimos con más entrevistas. Bienvenidos primero a este mi cochinero, que es el camerino, donde pasamos mucho tiempo aquí. Entonces de repente se convierte un poco como en este lugar de apapacho en donde... Un pedacito de casa. Un pedacito de casa donde tienes que estar cómodo y además limpio para que haya comida, pero además lleno de todo lo que necesitas, de medicinas por si acaso. Entonces es como un lugar donde llegas a tocar base, como por la función 50, un día me estaba maquillando los brazos. Porque uno llega aquí muy guapa a ensuciarse. Uno viene muy guapo, maquillado, boquita pintada y llegas a untarte de tierra, mancharte los dientes. Entonces ya estaba vestida de madame, ya tenía la peluca y me estaba manchando los brazos. Así de reojo, estaba el reflejo en el espejo. Entonces el reflejo que se veía era el del personaje. Entonces como que algo en la panza me hizo, ¡ay qué padre es madame! Y volteé y era yo. Me dio muchísima emoción. Acá hay otra muñeca más. Esto es, bueno, un afán que nos ha hecho muñecos a todos. Pero la preparación mía es muy fácil. En realidad hay que llegar a quitarse todo el maquillaje que traigas. Y bueno, acá acaban de conocer a mi querida mamá, Madame Tenardier. Michi, gracias. Te quiero, hija mía. ¡Qué talento esta señora! Salió de mí. Salida mi mamá. Y estas son las cosas que hacen un poquito la magia de Los Miserables. Acá podemos ver todos los útiles y todas las cosas que tenemos que usar. Este es el discurso que dan los estudiantes. Que es un discurso muy, muy, muy bonito. Que justamente habla de esto, ¿no? Del hambre de revolución, de todo lo que quieren hacer. Y lograr estos estudiantes dentro del musical. Que es muy importante. Esta es parte ya de la escenografía. Y ahí están nuestras directoras. Que está Ale Ballina por un lado. Y Caro ahora que está arriba del escenario. Y estamos ensayando escenas de Gavroche. Que es uno de los chiquitos. Que la verdad que es hermoso esta experiencia. Los ensayos son como momentos muy solemnes para nosotros. Momentos que respetamos mucho. Y que siempre venimos con la mejor predisposición. Porque es una compañía tan grande. Que necesitamos el apoyo de todos. Y trabajar en equipo y en familia. Para que realmente todos nos sintamos a gusto, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este recorrido por el backstage de Los Miserables. Yo ya los tengo que dejar porque me tengo que ir a preparar para dar función. Pero de verdad estoy muy, muy emocionada. Y no se pueden perder la obra. Estamos de jueves a domingos en el Teatro Telcel. Pueden encontrar toda la información que quieran sobre el musical en nuestras redes sociales oficiales. Les Mis MX y Los Miserables MX en Facebook también. Y los esperamos porque toda la gente que vino dijo que tenía que volver a venir.